buenas chicos soy foxmart que os traigo un nuevo vídeo canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del fortnite falta un minutito para que cambie la tienda vamos a ver los packs que teníamos el de leyendas congeladas y en rompeolas más que nada recordaos que arriba a la derecha si pausas el directo con el vídeo y le dais a la exclamación podéis responder la encuesta que eso me ayuda bastante aparte de los likes si no estáis suscritos a la cuenta secundaria suscribiros tenéis abajo a la derecha el icono de foxmart recordad poner el código fox barra baja marca en la tienda y en breve vamos a ver tenemos los mismos de leyendas congeladas y el pack rompeolas y en destacado tenemos el pico hacha oráculo la skin presagio la skin kenji el pico golpe raudo el ala del talcón el pico garras la skin q1 golpe nevado las que en golpe nevado el pico hoja invertida el ala delta hojas nevadas es muy rollo batman mola la skin pie nieve recordad que en los enlaces de descripción tenéis todas mis redes sociales y varias cosillas más si buscáis bien si buscáis bien hay regalillos y en todos los días tenemos la skin merodeador melenas las que en sobrevivimos las cosas son las que me encontraba de la genusia las que lo han sacado y si os habéis comprado alguno recordad utilizar el estudio fox barra baja más para apoyarme a que siga subiendo vídeos la skin acechadora del pantano espérame de haber sido un poquito de volumen creo la plaza de la victoria disfrute de la victoria un saltimbanqui vale un poco esta recordad si os ha gustado el vídeo darle a like, suscribiros apoyadme como creador mandadme vuestras capturas de vuestras compras a instagram para subirlas en mi historia y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo